O sea que dos por uno ¿Por qué se esconde? Tres por uno Puta que ofertón Pero mire, yo miro bien emocionado a este muchacho No sé por qué será Porque solo cuando hablan ustedes Se mira bien emocionado No sé por qué ¿Por qué? Aquí estoy con la mamá Mira a Amy se quiere quitar No la pierdan y la puede quitar así papayito ¡Cajá! ¡Obvio! ¡Como que guapa! ¡Vaya, vaya! ¡Un abracito! No, no, espera todavía ¡No me fue! ¡Stop! ¡Espera, espera, espera! ¿El qué? ¡Espera, espera, espera! ¿Quién le hace así? ¡Ajá, ajá, ajá! ¿A mí me gustan esto? ¿Te gustan esto? ¡Sí! ¡Espera, no! ¡Vaya, dice que sí a la primera! ¿Pero quién? ¿Quién? 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 Miren a la bestia hasta Felipe? Espérese, déjenme hablar a la bestia ¡Pero y sí, ahora sí! ¡Vaya, cheer up! ¡Sí! ¡No! ¿Es el defrank? No, mamá, yo fue el que me lo pagaron Lo que yo puedo decir es que amar es compartir ¿Por qué no vamos a compartir? ¡Cuártelo! ¡El poliamor! ¡No! ¡Esta bestia! ¿Por qué no vamos a compartir la amistad que nosotros tenemos? ¡Aaah! No, espérate, espérate ¿Pero? ¿Los amás o los quieres como amigos? Espérame Que es diferente porque amar es compartir como que amigos No entendí ¿Y Mario? Y ellos Pero yo no comparto ¿Y Mario? ¿Y Mario le queda? ¡Mario! ¡Hay espacio para dos, hay espacio para dos ¡Mirad! ¡Mare! ¡Vuela! ¡Es cuando también! Es que mira ¿Cómo se llama? Mira, no, no La ropa cara no se comparte Oh ¡Mirad! ¡Ah! 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 Podrías compartir tu nombre ¡Las hielas ¡Ah! Oí que esto te es mega paca ¡Dice mi amigo! ¡Esos tías tizañoso! ¡Mega paca, no! ¡Mega paca es todo que le me gustaba! ¿Dónde está la ropa? ¡Shh! Que eso te prive un 7 Es que no te lo voy a decir Hablando de vos Que quien va primero Defendete Que quien va primero Porque le están haciendo bullying a la niña Ellas toman las decisiones al final Pero rosado Lo dice pero rosado Bien rosado Guiño guiño Ahorita me le usé poner la cara de la parcela Como de víctima Y aquí mismo en el mismo lugar Si vamos a dormir solos o acompañados Es lo único No hay no van a dormir los tres juntitos Y si no hay donde hacen ejercicio Van a poner las colchonetas Aquí en esta seca hay un montón de sapos No van a dormir Mira si ya tenemos Mira este sapo Como que renoz Es que pame Yo soy lo que albinclen uso Oh Buena Y los ribut Y yo de los diabolas Yo color piel Estos son más exigentes No mi hermano Yo De dientes Y miren como le acaban Pero deberían Que le voy a pasar el dote a la más inteligente Pessy Háblenos de que nos va a hablar Háblenos de que nos va a hablar En esta noche Denos la presentación Es muy especial Porque bueno para nosotros Porque tanto tiempo Hemos venido aquí a hacer juegos Aventuras Y lo que sea Y siempre nosotros veníamos con esa idea De que decíamos De que queríamos que suscriptores vinieran acá O sea porque acá fue donde creamos El puente de los mantenidos Del mantenidos FUE Finance Él vive de remesas y él vive con él Vive de remesas de suscriptores del 4K Buena Buena Se están sacando la verdad en lucha. Por eso a veces le han bajado a la mesa. Por eso ella no carga y él carga. No. Espérame, espérame, espérame. Es que él habla ruso. Cuéntame quién te trajo las canciones que andas puesto. ¡Contale! ¡Que nos cuente! Espérame, espérame, espérame. No puedo pronunciar la R. ¡La R! ¡Tu gemelo! ¡Beso! 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 ¡Gemelo! ¡Beso de R! ¡Ah, no lo puede! ¡No se ha quedado en la cámara yo! ¡No se puede dar un beso en él nomás! ¡Beso de R! ¡Ah, no lo puede! ¡No! Ahorita dice que un metro de distancia, por lo que yo no publica la voz. Y no se puede. ¡Cobi! ¡No, no es el Covid! ¡No! Dios que no, porque todos aquí andamos... ¡Sí, no! ¡Es quemado! ¡Coronavirus para todos! ¡Ajá, vaya! ¡Seguime! ¡Vaya! Deja a mi compañera besa. Bueno, aquí hicimos que varios suscriptores algún día, decíamos nosotros ojalá algún día, primero Dios ven un montón de suscriptores aquí y que pudiéramos hacer algo divertido, entretenernos acá, como una familia, pues no sé, a estar unidos. Entonces, de casualidad que ahora fueron los 15 de la... ¡Y los obligamos! ¡Y los obligamos! ¡Me dieron! ¡Nos los obligamos! ¡Verdad que no! ¡No! ¡No! No, pero... No, no, mentira. No, no, mentira. Pero, pero sí, o sea, los invitamos a que vinieran acá y pasar un momento juntos pues, o sea, aparte de que la fiesta terminó ya, pero aún sí, y aquí la fiesta, tal vez a los 15 va, pero... A relajarnos un poquito, ¿qué decirles después de todo? ¡Ajá! ¡Ajá! Después de que brincamos allá. ¡Ajá! No, como se la pasaron en el show. No, la verdad, sube súper bonito. No se da cuenta que hasta mudan, han quedado... ¡Sí! ¡La verdad! ¡No! ¡La verdad es que muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a Bessy, que nos ha estado apoyando toda la semana. ¡Van a llegar! 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 ¡No me quiero poner en serio y nadie se pone en serio! ¡Nadie! ¡En serio, por favor! Nosotros es imposible que se pongan... ¡Pon los apoyados! Económicamente... ¡Ah! ¡No verbalmente! ¡Apoyo emocional! Usted ya sabe que tenemos una amistad bastante bonita y que siempre que tenemos la oportunidad de venir a ayudarles a ustedes, para que nosotros podamos estar acá. Y queremos darles las gracias por esa oportunidad porque... Sabemos que, como les decíamos, que hemos estado en una etapa bien difícil de adentro. Sí salimos, no salimos, salimos, pero gracias a Dios... Al final, sí salimos. Hemos estado con salud, hemos estado con salud y le damos las gracias a Dios por eso. Y también por las oportunidades de venir y convivir con ustedes que nos encanta mucho estar aquí. Para el 17... Bueno... Para el 17... Para el 17... ¡Vamos a hacer un perreco! 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 Pululo de que el COVID no nos va a matar por la azúcar. ¿Cómo, Pululo? ¡Me la azúcar, dice! No le mal, te van a hacer buena pareja a ustedes, fíjense. No le tengo miedo a nada, puta. Por eso, Pululo. Vaya, tomarse una cosa. ¿Pero un bicho de estos en la noche? ¿Cómo qué? ¿Un bicho de estos en la noche si le sale así no tiene miedo? No me le rabo, papá. Le sacó el machete. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No asusta o lo amontón. No, esa dice. La amontona, Pululo. Los macheteños, dice. ¿Qué hace? ¿Por qué le dicen Pululo? Una vez yo iba como las doce de la noche con una lámpara así como esta que yo aquí, mire. Pero no le va a contar. Había una persona que le había hecho rezar a un baboso que le salía en la noche. Santa María María de Dios iba a rezar y yo decía iba a ser humano igual a él. Y vienes, encostar lados. Y la vienes con las doce de la noche con la lámpara apagando. Cuando dice el muñeco que venía, papá, con la lámpara, ¿qué se lo abre? Un gran lámparazo le dijo. ¡Vaya! Hasta rega esta fono. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo peor que se quemaba, no voy a saber que hay más de la noche con la lámpara. Hay más de la noche con la lámpara. ¿Qué más de la lámpara? Yo les dio el resultado que querían saber, va. ¿Qué querían? ¿Por qué no se en Pululo? ¡Ah! Vaya, pero esta cámara no. Es que vieron que estaba poniendo, porque si no se mira bien. Vaya, por eso es. Es Pulululo. Porque comió unos pecados así como que son un gran esposo. Pero no son Pulululo, no los mismos Pulululos son. Por eso, pero no era la historia que le estaba dando. ¿Por qué? ¡Ah, vale! ¡Ay, Lulo! No, no fue la historia. Él sacó algo. ¡No! Es que estábamos hablando de este tema. ¡Miren! Si usted le pusiera un apodo a él, ¿qué apodo le pondría? A él. A él. Él es el desabrido. ¿Qué apodo me pondría de mí? Quístese la gorra. Magre le pusiera el desabrido. Tenían tres pavos hincados. Lulo. Lulo. ¿Qué apodo le pusiera a este muchacho a usted? Sí. ¿Al güero? Al Rulo. Ah, con la risa lo dijo todo antes. ¿Ah? Arrugio. ¿Cómo le pusiera a Rulo? Arrugio. No, se aparece a los... Si a Pululo le dicen Pululo, pues los pescados Pululo le decimos. ¡Papá! Calla. A él le vamos a decir Pululo. A él le vamos a decir Pululo. ¡Pelado! A él le vamos a decir Pululo. ¿Ya puedo me pusieron a mí? ¿Sabe a qué se parece? ¡No! ¡Se parece al zorro! ¡Zorro no te lo llevas! ¡Al dedor! ¡Al dedor! ¡Al dedor! ¡Un cochele! ¡Un cochele! ¡Un cochele! ¿Y yo? ¡Butterfly! ¡Butterfly! ¡Yo te pusiera a Butterfly! ¡Se le luce gato angora por eso! ¡No! ¡Ahí le luce gato angora! ¡Ven! ¡Por los ojos! ¡No! ¡Zorro está bien! ¡Porque los zorros vuelan! ¡Vuela! ¡No! ¡Es un animal! ¡Es por el dedora! ¡Es por el animal! ¡Es por el dedora! ¡El zorro no te lo lleves! ¡El dedora! ¡Porque vos sos tora y él es el zorro! ¡Por eso el zorro no te lo lleves! ¡Y el mapa! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No hagas esas preguntas! ¡Ay no! Porque la mochila la cargas atrás ¿Dónde crees que va el mapa? ¡Caleb! ¡Caleb! ¡Vení conmigo! ¡Vení, Caleb! ¡Vení, mochila! ¿Quién es Caleb? ¡El yapiate! ¡Caleb es el yapiate! ¡No hombre! ¡No es mochila! ¡Es maleta completa! ¡No! ¡Vale! ¡Este me avienta por ahí! ¡Sí! ¡A poco le pusieron a grúa! ¡A esa grúa dice! ¡¿Cómo hay grúa?! ¡Miren, miren, miren! ¡Nos queremos poner en contexto! ¿Ok? Nosotros nos pasamos poniendo apodos todos los días ¡Ay, verás que no se creen! ¡Hoy le trae piolín a este! ¡Vaya! ¡Porque él! ¡Bueno, qué es! Y él es carretera chillona, por ejemplo ¿Y él es...? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tracto, no ¿Por qué llora? ¡Chillona! ¡No! ¡No puede ser cajita feliz! ¡Y aquel puede ser nariz de hondilla! ¡No! ¡Es que son como chistes internos! ¡No! ¿Y a usted acá puedo le dicen? ¡Butterfly le dicen! ¡Pastilla! ¿Por qué? ¡Por blanco! ¿Por qué tiene que haber pastillas? ¡Por pálido! ¡O sea que tengo... ¡No! ¡Por pálido o por amargo! ¡Porque las pastillas son feas! ¡No, hombre! ¡Fela! ¡Por pálido o fe! ¡O sea que tengo mi piolín! ¡Cague boli, boli! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, cómo es que se va a quitarlo! ¡Él es piolín y él es pastilla! ¡Ay! ¡Qué beco! ¡Esto se haga caer! ¡Por Ibane! O sea que vos cuando comes pastel te lo comes todo? Sí. O lo partís en pedacitos. Se lo come entero. Hubiéramos traído un pastel de verdad. Sí, de verdad. ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Se va a gui! Es que son chistes demasiados. El niño es un... Es un canal familiar. Es un canal familiar. La cosa es que nosotros nos ponemos apodos. Pero ya que nosotros vamos así, hoy vamos a jugar con ustedes. ¡Ah! De apodos no jueguen. ¿De apodos? ¡Ay, no! Ya me imagino los apodos que me van a poner. ¿Qué apodos le pondría a ella? A ella le pondría... ¡Luz apagada! ¡Oiga!